Hola familia, tenemos una gran noticia que daros y es que este fin de semana nos vamos a Galicia. El sábado 26 estaremos en Murela con un montón de grupos más y estamos preparando una que no os imagináis. Ya os vamos a enseñar lo que está haciendo la peña en el local de Insaya. Nos vamos a probar.